No, no tenía idea y no me interesaría participar ahorita. O sea, sí, porque sí me interesa y finalmente son diputados, pero más que eso no, o sea, no. No, no sabía. Pues sí, estaría bien que hubiera como más la opinión, pues, de la gente y sobre todo creo que sí sería importante tomar como las ideas de gente más joven con iniciativas a futuro. En definitiva no sabía, no estaba informada, pero sí, me gustaría participar hasta el final. No sabía y sí estaría interesada en participar. No, realmente no, no, no tengo conocimiento de eso. Definitivamente sí, definitivamente sí, porque me interesa mi pueblo y nomás lo vienen a saquear y ahí nos vemos y hasta luego. Y este, definitivamente sí, me gustaría colaborar. No, no participaría. ¿No participaría? ¿Por qué? Pues no, no, realmente no. No, la verdad no sabía. Y sí, sí me gustaría participar, pero necesitaría tener más información. Como que no estoy informada sobre esos temas, entonces no tendría una buena opinión sobre eso. No, no, gracias. Sí me gustaría participar, claro que sí. Sería una buena experiencia. La verdad no, no me siento capaz. Pues sí, si se trata de ayudar al pueblo, a la gente de MTFex, lo haría con mucho gusto. Pues estaría interesada en participar. Ahora sí, bueno, en primera no sé ni de qué. En segunda pues, pues no, ahorita por el momento, lo único, bueno, no sé que ya no, la verdad, porque luego sí cambian líneas que la verdad ya no, nada que ver. O sea, como dicen, por ahí vamos, en igualdad vamos para adelante, vamos para atrás.